Va sacando así Zavala esa pelota cuando abra el lateral para Nacional, reitero, juega el lateral Lozano. Va descargando con Daniel Bocanegra, jugando Bocanegra, levanta el centro, la puerta del área intentaba Damián y llega Zavala. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, gol de Nacional! Gol de Nacional Zavala, se la bajaron en el área al 22 que no demoró, lo fusiló Alerda, llega la apertura del score a los 16 del primer tiempo. Nacional da el primer golpe sobre la mesa, Zavala, Zavala, Diego Zavala, el gol en 16. Somos San Carlos, somos tu lugar, municipio de San Carlos. La baja Damián y gol de Zavala, una jugada con golpe de cabeza dentro del área, ganó en las alturas el 9 de Nacional, le quedó a Zavala y lo fusiló. Nada que hacer para Lerda Nacional, que no jugaba mucho, con poquito le alcanzó para encontrar la apertura en el cuarto de hora de partido. 1 a 0, cuesta arriba para Deportivo Maldonado. Aquí llegó bien Deportivo, ¿no? Aquí llegó muy bien. Viene Daria, levanta el centro, entraba Teal, hay otro córner, hay otro tiro de esquina, que va a jugar Deportivo Maldonado, lo va a jugar en corto, me parece, otra vez. 40 minutos con 30 tenemos, córner para Deportivo, está Daria y Alfaro para darle a esa pelota, va a meter esa pelota en el área, está Teal, está también Cayetano. A ver qué hace Deportivo con este córner, está Núñez también, levanta el centro Daria, cabezazo de Teal, no puede el rebote, gol, 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 gol. Gol de Deportivo Maldonado, el día de León, quedó la pelota suelta en el área chica, tuvo que ponerle el pie nomás de León, llega el empate Deportivo, a los 41 del primer tiempo, empata el Deportivo, Deportivo Maldonado, uno, Nacional, uno, el día de León, el gol, 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 somos San Carlos, somos tu lugar, municipio de San Carlos. Bueno, vieron tres que ganaron en el área de Nacional en un córner, lo dije, Nacional ya jugaba muy poco y esa defensa marcó muy mal. Una pelota en un córner, en definitiva, bien ejecutado, gana un jugador en el primer palo, creo que es Darius, en definitiva, la juega el segundo, ahí rebota en un hombre de Nacional y en definitiva aparece de León, se queda solo allí el balón para empujarlo, Deportivo empata con poquito. Recién había, en la jugada previa, había nacido en aquella buena intervención de Toledo por izquierda, bueno, de allí derivaron dos córneres y en el segundo llegó el empate. Habrá tiro libre para Deportivo, le está para darle a esa pelota a Eduardo Darias y también, me parece que por aquel costado es Alfaro, Darias y Alfaro, lo que le van a dar a esa pelota, atención, se va a venir el centro de Alfaro, viene el centro colocado al punto penal, saltaba Hichazo con los puños, gol, 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 Gol de León, Gol de Deportivo, aparece Elías de León, Otra vez el grandote juvenil, salida en falsa de Salvador y Chazo, que salió y se quedó sin nada. Mete el segundo Deportivo Maldonado, a los 15 minutos del segundo tiempo, llega el gol, el doblete de Elías de León. Deportivo 2, Nacional 1, de León el gol. Somos San Carlos, somos tu lugar, municipio de San Carlos. Centro en un tiro libre tirado al punto penal, allí salió y Chazo a buscar la pelota, le ganó el 9 de Deportivo en el aire. Se pone a ganar Deportivo Maldonado por 2 a 1, da vuelta el resultado y bueno, en definitiva entonces, el conjunto de Deportivo le pega a Nacional un cachetazo bien claro. Deportivo había llegado dos veces o tres y había sido peligroso. Y bueno, aquí consigue el segundo, tanto lo da vuelta Deportivo, un gol muy importante. Viene el centro, otra vez se queda y Chazo Spinelli, ahí falta, falta Dicelaro y otro gol. Gol de Deportivo Spinelli, gol de Deportivo Spinelli, increíble otra vez, casi un calco, la salida del arquero, fallaba Salvador y Chazo, yo sinceramente pensé que había sancionado falta. Llega el tercero de Deportivo Maldonado a los 40 del segundo tiempo. Spinelli, el gol, increíble lo dichazo. Gana el Deport, festeja a su gente en el Gran Parque Central. A los 40 minutos, Deportivo 3, Nacional 1, Spinelli, el gol. Somos San Carlos, somos tu lugar, municipio de San Carlos. Y bueno, el centro desde el sector izquierdo, largo el centro anunciado, allí ganó Spinelli otra vez, igual que la de León. El golpe de cabeza, salió mal el arquero tricolor. Gran victoria de Deportivo Maldonado, aquí en el Parque Central, ante un Nacional patético.